Hola, buenos días tardes a todos, aquí estoy en la antecama de los golosones, en la sala final, y bueno, voy a intentar matar primero a Golurmed, porque Golurmed es el que te puede chocar contra la pared y te mata, pero bien. Y para el último voy a dejar al real. Ya tienen mucha vida y es difícil. Bien. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, ya me queda el corazón real A ver si consigo Hacerle algo ¡Gracias! 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 ¡Me cago en tu puta madre! ¡Gracias! 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 Bueno, ya está aquí la mazmorra Por fin me la pasé He muerto varias veces, pero El truco de la mazmorra esta está en Tienes que darle con un hechizo, una llamita O algo de cerca Y ya se le quita el escudo Y le puedes pegar otra Pero al siguiente jugador Tienes que hacer la misma historia Y así van las cosas Primero matar Al gourmet Que es el que te empotra contra la pared Y así consecutivamente Así que bueno, espero que les haya gustado Y... Y... Y gracias por ver el vídeo Que lo disfrutéis ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!